La Arabidopsis es una planta modelo que se utiliza en investigación gracias a su facilidad para ser manipulada genéticamente. Esto nos ha permitido introducir proteínas fluorescentes de distintos colores que se expresan en orgánulos concretos y visualizar qué ocurre dentro de la célula en cada momento mediante la observación en un microscopio con focal. La superficie de la hoja de Arabidopsis presenta unas estructuras interesantes, los tricomas, en forma de estrella, que mantienen la humedad y sirven de defensa frente a agresiones. Si seguimos profundizando nos encontramos con la epidermis, donde destacan los estomas, esas aberturas por las que la planta realiza el intercambio gaseoso. En nuestra planta podemos ver unas esferas de color azul que corresponden a los perosisomas, unos orgánulos muy interesantes y poco conocidos que podemos ver porque expresan una proteína que florece en azul. Y si avanzamos aún más, nos encontramos con las células del mesófilo, donde destacan los cloroplastos, donde se realiza la fotosíntesis y que se ven fácilmente porque autoflorecen en color rojo. Las pequeñas manchas en amarillo son las mitocondrias, que expresan una proteína amarilla fluorescente. A diferencia de la imagen estática que hemos estudiado en los libros de texto, dentro de la célula todo está en movimiento y nada es al azar. Los distintos orgánulos se mueven a distinta velocidad y mantienen estrechas relaciones. En ocasiones viajan juntos o por separado y continuamente se producen intercambios de compuestos entre ellos que permiten el funcionamiento de la célula. Esta dinámica se puede modificar en respuesta a determinados estímulos para optimizar los recursos de la célula y adaptarse a situaciones adversas. Y todo ello, a su vez, está gobernado por el citoesqueleto, que constituye la red de autopistas dentro de la célula. La próxima vez que mires una hoja, piensa en el universo que hay en su interior.